qué onda mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo vamos a hacer un review bueno una recomendación de micrófono para los que me han mandado mensajitos así es que quédense en este vídeo no se vayan qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro videíto teníamos tiempo que no hacemos vídeos porque realmente pues han sucedido muchas cosas durante estos días primero pues gracias a dios hemos tenido trabajo segundo pues como a todo mundo yo creo que nos llegó la enfermedad nos llegó la flu este me tumbó casi dos semanas estuve un poquito enfermo de la pues de la influenza pensábamos que era covid pero creo que resultó que fue influenza entonces pues para todos los que andan por ahí este caminando por las calles en las tiendas tengan cuidadito por ahí este tomen sus precauciones porque pues este es como quien dice otra mini pandemia que está ocurriendo por aquí en todo el mundo que todo mundo se está enfermando entonces me tocó a mí gracias a dios pues ya acabamos de salir apenas estos días se nos quitó la tos ya estamos un poquito más tranquilos más relajados para poder este seguir trabajando y por supuesto seguir haciendo un poquito de videíto teníamos tiempo que no hacíamos vídeos y pues ahorita tuvimos la oportunidad de hacer un videíto más que nada la pregunta es que qué micrófono recomiendo para su estudio de grabación o para sus producciones así es que vamos a darle como dice mi compa luisito comunica vamos a iniciar este vídeo diciéndole más o menos el tipo de micrófono que yo uso para grabar en el estudio de grabación y cual recomiendo que es un micrófono muy versátil bueno realmente el micrófono como ven que tengo por aquí este es el micrófono akg 414 este micrófono es el doradito el que tengo como lo pueden ver por aquí en pantalla este micrófono es muy versátil para cualquier tipo de grabación de instrumento puedes usarlo para la pues para los platillos puedes usarlo para la voz puedes usarlo para guitarras puedes usarlo para tambores en fin este micrófono es muy versátil para cualquier tipo de grabación de instrumento incluso para la voz es muy versátil para cualquier textura de voz entonces este es uno de los micrófonos estándar que existen en todos los bueno la mayoría de los estudios de grabación que pues es un micrófono de pues que viene de años de años este atrás este compitiendo con los micrófonos más caros ya sea como el numan us 87 o 67 este micrófono de la caja es un micrófono muy este competitivo con todos esos micrófonos caros y realmente pues hay muchas hay muchas producciones que tú escuchas por ahí en pues en tus tiendas digitales en la radio o pues donde donde se escuchen algunas grabaciones profesionales donde el cual pues este micrófono es uno de los pues si no de los más usados este uno de los micrófonos usados para grabar voces para grabar como les digo cualquier otra instrumentación entonces este micrófono es muy versátil por eso yo tengo aquí este en el estudio hay dos tipos de micrófono últimamente que han salido hay uno que es gris y este que es el micrófono dorado que tengo con el que estoy hablando ahorita supuestamente la diferencia entre estos dos micrófonos el micrófono dorado tiene un poquito más de presencia digamos que tiene un poquito más de medios y hace que la voz esté un poquito más presente en cuestión de que la ecualización de este micrófono viene así en diferencia pues del micrófono gris ese trae la frecuencia un poquito más plana más flat que puede ser este muy útil para cualquier este voz para grabar también porque como quien dice la señal que ya viene integrada en el micrófono y es una ecualización plana que tú puedes fácil fácilmente puedes modificar en tu edición ya después que empieces a mezclar pies a ecualizar voces o cualquier otro instrumento a mí me gusta mucho usar este el micrófono dorado para la voz porque pues como digo ya viene un poquito más presente la voz entonces no tengo que ecualizar demasiado a veces para poder obtener el resultado que quiero no entonces más que nada pues esto estos son unos de los micrófonos que yo recomiendo ya sea este doradito que miran aquí ustedes o el gris el cual pues yo tengo los las dos opciones como pueden ver porque realmente me gusta me gusta el sonido de este tipo de micrófono entonces como les digo ustedes tienen mucho de dónde escoger por ahí en muchos lados pero como pueden ver este micrófono es muy versátil e incluso como les comenté hace rato este micrófono lo puedes ver en casi la mayoría de todos los estudios profesionales grandes porque es un micrófono muy 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 versátil para poder trabajar con diferentes instrumentaciones entonces esta es mi recomendación para todos ustedes este micrófono akg 414 en un principio cuando empecé a grabar cuando empecé a como quien dice hacer productor musical yo tenía una caja 414 pero de los 20 de los más viejitos que será de los 80 90 más que nada pues parecida pues él es la figura igual parecida pues a estas versiones nuevas de micrófono que tenemos hoy aquí hoy pero a diferencia que él estaba como un poquito más más chiquito pero pues era un sonido un poquito más 20 que le dicen más viejo el sonido pero era uno de los sonidos pues más clásicos de esa época entonces ahorita estoy arrepentido de haberlo vendido porque en ese tiempo pues no valoraba pues el tener un micrófono así se me hacía pequeñito chiquito se me hacía que no servía entonces cuando empecé como productor pues no conocía mucho de micrófonos y lo vendí ahora que pues estos micrófonos son buenos las nuevas versiones que han salido no me quejo de ellos pero hubiera sido bonito tener también el micrófono viejito vintage que tenía antes entonces pues estoy arrepentido de haberlo vendido pero pues de todo modo estoy contento porque tengo estos dos micrófonos que les acabo de mostrar y estoy muy contento con ellos así es que esa es la recomendación de aquí de su amigo friends al azar de arreglos de poca m ya sé que no habíamos subido videitos ya vienen más videitos por ahí que vamos a estar subiendo de vez en cuando este año vamos a echarle más más kilos los más ganas pues a este a este canal porque lo hemos descuidado un poquito pero gracias a dios por lo descuidamos pero pues tenemos trabajo y el cual este tampoco me quejo entonces síganse suscribiendo denle like a este vídeo compártelo con sus camaradas ustedes describanme aquí en los comentarios cuáles otros micrófonos ustedes recomiendan para grabar si no nomás es este pero si puede haber otros micrófonos que ustedes también recomienden para grabar entonces como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye y